Cambiando totalmente de tema, experto en temas meteorológicos, pronóstica afectaciones y bajas temperaturas en el país por la continuación de frentes fríos procedentes de Estados Unidos y el Golfo de México. Geraldine Domínguez con el reporte completo. Agrometeorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales informa sobre la continuación de frentes fríos procedentes del norte de Estados Unidos y el Golfo de México, los que afectan la región centroamericana con bajas temperaturas. También la combinación del frente frío número 32 y altas presiones ocasionarán leves precipitaciones. Estas masas de frío combinadas con tormentas invernales estarán afectando el territorio de Estados Unidos como también de México y corrientes de masas de aire de frío polar estarán dándonos algunas condiciones como también altas presiones que están manteniéndose cerca del Caribe de Nicaragua y el Caribe de Honduras. Aquí podemos ver estas altas presiones combinándose con un frente frío número 32, esto va a generar algunas condiciones de precipitaciones. La combinación de temperaturas altas y bajas y esto puede generar condensación o posible lluvia. Siempre te mantenemos algunas corrientes de bajo nivel que son las que están generando los vientos alicio y fuertes vientos en el territorio nacional como también de Centroamérica. Según Ofenal, por las mañanas las temperaturas mínimas registran de 15 a 23 grados. Las temperaturas mínimas al amanecer desde este día 23 grados centígrados, León y Chinandega. De Managua hacia arriba de 20 a 24, la zona de Ocotal y la zona de Somoto de 16 a 17. De Esteli y Matagalpa y Notegas de 15 a 17. De Huaco hacia San Carlos de 20 a 24 grados centígrados. Triangón Minero de 20 a 21 grados centígrados. En la zona de Delayote hacia Nueva Guinea, promedio de temperaturas de 21 grados centígrados. Caribe Sur 24, Caribe Central 23 y Caribe Norte 24 grados centígrados. Mientras que las temperaturas máximas en el territorio nacional registran los 33 y 34 grados en Occidente. Temperaturas máximas esperadas para este día 33 a 34 grados en Occidente. Managua hacia arriba de 25 a 28 grados centígrados. De Ocotal hacia la zona de Somoto de 26 grados centígrados. Esteli y Matagalpa y Notegas de 23 a 24 grados centígrados. De Huaco hacia San Carlos de 25 a 27 grados centígrados. Triángulo Minero de 25 a 27. Delayote a Nueva Guinea de 26 grados centígrados. Caribe Sur 26, Caribe Central 27 y Caribe Norte 27 grados centígrados. La fuerza de los vientos alcanza los 82 kilómetros por hora, principalmente en Ocotal y Huaco. En Acción 10, Geraldine Domínguez.